Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Discord. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres tener la mejor iluminación en tu set de grabación? ¿Quieres mejorar tu canal de YouTube? ¿Quieres ofrecer algo pero olvidarte de los trípodes, focos y ese tipo de cosas? Bienvenidos a la mejor iluminación LED que podéis tener en un set de grabación. Y sin molestar. Bienvenidos... Al techo LED. Buenas. Hace mucho que no hago ningún proyecto de tecnología. Aquí traemos unas tiras de LED de 6.000 grados Kelvin, de un ICR superior al 90%. ¿De acuerdo? Compras en AliExpress. Son, bueno, pues son tiras de 5 metros. Como veis no tienen recubrimiento de silicona y además los LED están muy juntos, es decir, que tienen mucha densidad. Más o menos cada tira está haciendo un consumo de unos 51 vatios. Y en total tenemos 16 tiras. Para poder alimentar estas tiras he comprado dos transformadores, ¿de acuerdo? De 400 vatios a 24 voltios. Las tiras también son a 24 voltios, ¿de acuerdo? Es que hay que tenerlo en cuenta. Pero ofrecen eso, una salida bastante interesante, 16 amperios con 7. Aquí podemos ver la entrada de línea neutro y tierra. Aquí podemos ver las dos salidas de corriente de 5 voltios, positivo y negativo. Así que vamos a hacer la prueba con nuestros transformadores y vamos a conectarle 4 tiras a un polo y otras 4 tiras a otro polo. Y vamos a poner en marcha este transformador a ver qué tal rinde. Bueno, aquí hemos sacado las tiras. Tenemos 4 tiras aquí colocadas, otras 4 tiras aquí colocadas. Y vamos a empezar con el parcheo. Bueno, ya tenemos el código de colores, ¿de acuerdo? Los dos positivos, 4 tiras, 4 tiras. Los negativos, 4 tiras, 4 tiras. Vamos a conectarle la corriente. Bueno, pues ya tenemos los cables conectados, ¿de acuerdo? Fase marrón, neutro azul. Recomendable siempre que si podéis mantengáis el azul como neutro, ya que en trifásico es el neutro. Y toma de tierra. Hemos puesto la pinza perimétrica, está encendida y vamos a ponerla en 0. Ahora, teniendo en cuenta que lo tenemos que leer así. Y vamos a chutarle corriente. Vale, ahí se encenden todas las tiras. No me hace ningún parpadeo la cámara. Y me está dando un consumo de 2 amperios a 220. En el caso de EZ, ¿de acuerdo? Solo estamos pasando un cable y me está dando un consumo a 24 voltios de 1,664 amperios. ¿De acuerdo? Bastante bien. No llevan nada encendida y dan calor, ¿eh? Dan calor de los LED. Muy buena fuente de alimentación, sinceramente. Esta la recomiendo. Es muy estable la transformación. Así que, par de iluminación, canela en rama. Bueno, pues hemos probado, hemos conectado ya la otra fuente con este grupo de tiras. Vemos los datos. Fuentes de 190 voltios a 240, 24 voltios, 16 amperios de salida en total. Cada tira se consume 2. Con lo cual, andamos muy en el borde límite, pero como digo... Van perfectas. Sobre todo, dan muchísima luz de muchísima calidad. Cero parpadeos. Para mí es súper importante. Bueno, pues por aquí vamos con la instalación de las tiras. Se han instalado 8. Van a ir ahí otras 4, con lo cual sobran 4. De esta manera, pues bueno, voy a conectar en vez de 8 tiras, 6 tiras por transformador. Y de esta manera, pues descargo un poco potencia para que no esté el transformador tan en el límite y no haya tanto problema de temperatura. Porque con estas tiras y las 4 que van ahí, sobra potencia. Y para que os fijéis en el detalle, como están agarradas con bridas, pasadas con bridas blancas. Ya que si ponemos bridas negras con el calor puede ser casi más un problema. Bueno, pues ya tenemos todos los leds colocados. Ya los tengo conectados a los dos transformadores. Bueno, pues por ahí bajan los 4 cables, ¿de acuerdo? 2 para cada transformador, para alimentarlos de manera independiente. Para poder hacer líneas pares, líneas en pares. Así que... Atentos, que vamos con el primer enchufe. Ya lo veréis con los paneles. Va a quedar que te cagas. Bueno, pero primero prueba de encendido. ¿Tú qué esperas? Que se va a ver mejor que lo que está ahora. A ver, dale. ¡Uff! Vale, ¿qué esperas ver? Mucha luz. Pues vale, enchufa la manguera al enchufe. Vale, ¿ves el cable que tienes en el suelo del verde? Sí. Enchúfalo. Venga, esto va a explotar. ¡Wow! Ok. ¡Joder! ¡Mustito! Venga, cuando quieras. No sabés meterla. Mira el suelo. Bien. No hay sombra. Ninguna sombra. Qué bueno. Qué bueno porque arrancamos del nivel, de este nivel de sombra. Después arriba la luz que queramos. Tampoco hay contraste. No creas, ¿eh? Hay contraste. Parece como una cápsula del espacio, de una nave. Sí, al menos de las películas del cubo. Pero mira la luz. O sea, es que es como muy uniforme. No hay sombras. ¿Cómo es el techo? Puede quedar genial. Es todo como si fuera una lámpara. ¿Y quién la ha montado? Ha montado una empresa de Valdemoro que han venido hasta aquí. ¡Ay, de bella! ¡Ay, de bella! ¡Lo he montado! ¡Ay, de bella! Mira, aquí se ve. Ahí se meten todas las tiras. Hay que hacer ese corte. Se puede ponerlo en la mitad de potencia, ¿eh? Ahora está a tope. La verdad que es como es esta luz. Sí, sí, sí. No, y cuando es de día es un poco menos brillante que la calle. Pero claro.